Hola Asturias, soy Víctor Manuel. No hay persona en Asturias que no conozca las mis canciones. Es que yo no las conozco. ¿Cómo no las vas a conocer, Redios? Claro que las conoces, lo que pasa es que no las sabes. No, que no las conozco, de verdad. ¡Calla la boca, ajín! ¡Tira, vaya! Yo por estas calles de mieres, cuando yo era guaje, empecé a cantar e imitar a Joselito. ¡Joselito! Ya que yo fui un niño precoz, a los doce años compuse la mi primera canción. Échame en ocella en el bocatamama, que voy a ir a jugar a la peonza. Claro, ya que tenía doce años. Entonces empecé a pensar que para triunfar en la música tenía que dar con un tema rompedor. Y después de mucho pensar, ocurrióseme la canción del abuelo Víctor. El abuelo fue picador. Allá en la mina. Víctor Manuel. Aquí en la mina ya donde encuentro la inspiración de la mayor parte de mis canciones. Hielo más guapo. Carbón. Si tanto te gusta la mina, ¿cómo no entras tú dentro? Sí, entra tú, gallo. ¿Qué piensas, que soy bobo? Once, doce, trece, catorce. La planta catorce. La planta catorce del pozo minero. El abuelo fue picador. Ya que estoy haciendo un remis. El abuelo fue picador. Ya de mayor tuve problemas con la dictadura. Vino a mi un guardia civil una vez y dijome, el régimen es bueno. ¿Qué va a ser bueno? ¿Qué quieres que endelgace? En la dictadura no me fue todo tan malo. Que conocían a Belén. Mira, voy a escribirlo. Ana y Víctor y un corazón. Nada sabe tan dulce como su boca. A Ana Belén Vila por la calle un día. Y dije, mira qué guapa. Y encima toca el piano. Y dijome una noia que está sonriendo. Caseme con ella en Gibraltar. Si veis a los monos aplaudiendo. Solo pienso en ti. Juntos de la mano. Se les ve por el jardí. Si la música llega muy fácil. Un día vi una puerta como esta y dije, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Lo primero que se me vino a la cabeza. Pues 300.000 copias vendidas. Que les estoy contando. Uno, dos, tres. 300.000. Asturias, si yo pudiera. Ya aficionéme a les gires. Fice la del gusto es nuestro. Y la de mucho más que dos. Que éramos tres. Y en ellas invité a gente como Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Antonio Flores. Que traelo me costó un pico. Si yo supiera cantarte. Los mineros y yo somos uña y carne. Tengo fechas marchas con ellos hasta Madrid protestando por tou. Y vamos cantando cancios como el abuelo Víctor, la planta 14, el abuelo Víctor, la planta 14. Ah, y también el abuelo Víctor. 500 kilómetros juntos. El que no murió apuntóse al musical. El musical de Víctor Manuel. Sol en mitad de la tierra. Dejate de piedra, eh. Víctor Manuel. , . . . . . . Gracias por ver el video.